Hola, te doy una cálida bienvenida a esta sesión de meditación enfocada en aliviar la ansiedad. Comenzamos. Vamos a observar la postura en la que nos encontramos. Si estamos en posición sentada, nos aseguramos de que los pies toquen el suelo, que nuestra espalda esté recta, pero no rígida ni tensa. Y si estamos en la posición tumbada, nos aseguramos de estar boca arriba, con el cuerpo estirado, las piernas y los brazos sin cruzar. Y con nuestra mente, visualizamos ahora nuestro cuerpo en la postura que hemos elegido. Me enfoco en visualizar el cuerpo. Y siento el cuerpo. Siento, por ejemplo, el peso de mi cuerpo. Siento también la sensación de mi piel en contacto con la ropa. Y siento mi temperatura. ¿Soy capaz de observar mi temperatura? ¿Cómo es la temperatura de mi cuerpo en este preciso momento? Me dispongo a respirar conscientemente. Voy a tomarme ahora unos minutos para realizar este sencillo ejercicio de atención a la respiración que me permitirá aliviar la ansiedad. Ahora realizo varias respiraciones bien profundas y lentas. Inspiro profundo por la nariz y expiro lento por la nariz. Profundo por la nariz. Profundo por la nariz. Lento por la nariz. Y al respirar profundo por la nariz. Y al respirar profundo y lento, siento mis pulmones. Siento como mis pulmones. Siento como mis pulmones se hinchan al inspirar profundo y como mis pulmones se deshinchan al respirar. Lento por la nariz. Lento por la nariz. Y observo también otros movimientos en mi cuerpo. Por ejemplo, el abdomen. Siento como el abdomen sube y baja con mi respiración. S wave al inspirar y baja al expirar. Y coloco mis manos sobre mi abdomen, sobre mi tripa y pongo todo el foco de atención al ritmo que produce el aire en mi abdomen. Y observo su ritmo. ¿Es un ritmo constante o cortado? ¿Es lento o rápido? No juzgo, simplemente observo. Y presto atención a la temperatura de mis manos en la tripa. ¿Cómo es esa temperatura? ¿Cómo es la temperatura? ¿Cálida? ¿Fría? ¿Es que soy capaz de observar y sentir la temperatura? Y siento el contacto de mis manos en el abdomen. Y cómo mi estómago se va relajando con el ritmo de la respiración. Inspiro y expiro conscientemente y observo cómo voy generando tranquilidad y calma interior. Siento más serenidad en mi interior. Muchas veces pienso que no podré superar la ansiedad. Tengo este pensamiento. Tengo este pensamiento. Pero en el fondo de mi corazón sé que todo es transitorio. Todo cambia. Al igual que una nube que surge en el cielo, esta se queda un rato y luego desaparece. Así también mi ansiedad. Así también mi ansiedad. Mi ansiedad es de la naturaleza de cambiar. Todo cambia. Y porque todo cambia, todo es posible. Cuando inspiro y cuando expiro, comienzo a relajarme y comienzo a sentirme muy bien. Con una sensación de seguridad y confianza. Y también sé que cuando me olvido de respirar y dejo que mi mente proyecte situaciones imaginarias, situaciones irreales en el futuro que no existen, el miedo, las inseguridades y preocupaciones son alimento para mi ansiedad. Mi ansiedad es una semilla plantada en mi jardín interior. Una semilla que todos tenemos plantada en nuestro interior. Sin embargo, en unos se manifiesta vigorosamente y en otros no tanto. ¿Por qué? ¿Por qué si todos tenemos esa misma semilla, en mí se manifiesta intensamente? ¿Qué estoy haciendo diferente? ¿Qué estoy consumiendo? ¿De qué me estoy alimentando para que la ansiedad sea intensa? ¿Es que estoy consumiendo noticias que me alimentan de miedo, terror y desesperación? ¿Pero qué pasa con las buenas noticias de naturaleza, como aves migratorias que vuelan por mi ciudad, de nuevas estrellas descubiertas en el cielo, de la cantidad de bebés que nacen en cada momento y las curas que la humanidad va descubriendo? ¿Estas son buenas noticias, pero no aparecen? ¿No las veo? ¿Por qué? ¿Y qué estoy permitiendo que entre en mi jardín interior? El alimento del miedo, el terror y la injusticia es cianuro que quema mis semillas de confianza, de positividad y alegría. ¿De qué me estoy alimentando en mi día a día? ¿Qué estoy permitiendo que entre en mi a través de las noticias? ¿Y es que estoy consumiendo contenido en redes sociales que alimentan mi idea de ser un fracasado? ¿Por no ser rico, no tener un trabajo maravilloso, una pareja ideal y una familia perfecta? ¿De verdad me estoy creyendo todo eso? ¿Por qué me dejo engañar por las percepciones erróneas? ¿Qué estoy dejando que entre en mi jardín a través de las redes? ¿Envidia? ¿Deseo? ¿Competición? ¿Es que puedo elegir regar mis semillas de fraternidad, belleza y calma? ¿De qué elijo alimentarme hoy? Cuando veo películas y series, me expongo a violencia, seducción y traición. ¿Observo cómo me quedo después de ver una película? ¿Cuál es la emoción que predomina en mí? ¿Qué influjo está teniendo ese alimento repetido en mi vida? ¿Me genera bienestar, calma y alegría? ¿O más bien, malestar y ansiedad? ¿De qué me estoy alimentando a través de las películas y las series? ¿Y qué hay de la música que escucho? ¿Las letras son melancólicas, trágicas o vengativas? ¿Cómo son las letras? ¿Qué alimento estoy dejando que entre en mi interior a través del oído? Y sí, esa canción mola, es padre, pero ¿me genera un bienestar falso de fuegos artificiales? ¿O me genera una alegría sosegada, un bienestar? ¿Qué hay de las conversaciones que mantengo a diario? ¿Crítica? ¿Juicio? ¿Tal vez envidia? ¿Competición? ¿Traición? ¿Mentira? ¿Cómo son las conversaciones en las que participo? ¿Y qué nutren esas conversaciones en mí? ¿Son cianuro? ¿O es agua pura que riega mis mejores semillas de amistad, admiración, lealtad y amor? Cada día tengo muchas oportunidades de nutrir mis semillas beneficiosas. Y tengo la libertad de elegir cómo nutrirme a nivel emocional, psicológico y espiritual. Pero muchas veces, por mi ignorancia, me dejo llevar por la corriente o la costumbre. Me falta valentía, coraje y fuerza para elegir lo que a mí me sienta bien. Pero a veces elijo cianuro, muy a menudo, elijo cianuro, que quema mis buenas semillas y alimenta a aquellas que me intoxican como el miedo, la ansiedad, la violencia, el enfado, la tristeza, la envidia y la injusticia. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy eligiendo? Soy muy consciente de que nada sobrevive sin alimento. Nada sobrevive sin alimento. Mi ansiedad no sobrevive sin alimento. Entonces, ¿qué alimento estoy ingiriendo que aviva mi ansiedad? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Y qué pensamientos tengo que acrecientan mi ansiedad, mi miedo y mi malestar? ¿Cómo he dejado que se nutran esos pensamientos, que tomen fuerza esos pensamientos en mí? A través de noticias, redes sociales, películas, series, lecturas, música, conversaciones… Inspiro y expiro conscientemente. Inspiro profundo y expiro lento para poder reflexionar acerca del alimento que estoy consumiendo y que aviva mi ansiedad. Y aquí y ahora hago el voto de cuidar verdaderamente de mí. Tomo el compromiso de alimentarme conscientemente para regar en mí las buenas semillas que tengo plantadas en mi interior y así vivir una vida tranquila, en calma y serenidad. Deseo sonreír y reír como cuando era pequeña. Deseo observar los pájaros, los árboles, las flores y hacerlo con entusiasmo. Quiero caminar, saltar o bailar con naturalidad y alegría, como lo hacía cuando era pequeña. Quiero sentirme bien, quiero sentirme libre. Esa niña pequeña está en mi interior, aquí y ahora. No soy la misma que esa niña, pero tampoco soy del todo diferente. Durante muchos años he permitido que esa niña en mi interior tiemble de miedo, se esconda de tanta exigencia y palpite de ansiedad. La he alimentado con cianuro, la he dañado y no la he protegido. Pero ahora soy adulta y hago el voto de nunca más alimentar a esa preciosa niña en mi interior con tóxicos. Hoy, aquí y ahora, estoy determinada a tomar las riendas de mi vida con fuerza, con confianza, con sabiduría y transformar el compost que hay en mí en bellas flores. Flores que aporten belleza y bienestar, no solo a mi vida, sino a la vida de todos los que me rodean. Con mi mano en el corazón, siento su leve latido. Con mi respiración y concentración, penetro mi corazón para sentir su latido, que me invita a vivir con esperanza y coraje. Mi corazón late para mí. Mis pulmones respiran para mí. Ellos me dan vida y esa vida es la que a partir de ahora voy a vivir. Una vida con garra, con certeza y con confianza en quien soy. Esa preciosa niña en mi interior quiere y desea una vida llena de plenitud. Una vida sencilla, apreciando los milagros de la vida disponibles aquí y ahora, observando el cielo azul. Las nubes blancas, el agua del río o del mar, las montañas, escuchando los pájaros, nutriéndose de la naturaleza, de la belleza y de la sencillez. Mi ansiedad se desvanece y ya no tiene cabida en mi vida, porque elijo alimentarme bien. Nada sobrevive sin alimento. Tampoco mi ansiedad. Respiro conscientemente. Respiro conscientemente. Inspiro profundo y expiro lento. Profundo al inspirar y lento al expirar. Cuando inspiro profundo, inspiro esperanza y fortaleza. Y cuando expiro lento, expiro incertidumbre. Me lleno de esperanza y fortaleza al inspirar. Suelto la incertidumbre al expirar. Mantengo la concentración en mi respiración. Y con mi mente, en este preciso momento, observo de nuevo todo mi cuerpo. Sonrío y respiro renovada, en gratitud y confianza. A lo largo del día, tomo el compromiso de recordar que soy dueña de mi mente, que soy libre de elegir mi alimento. Y que estoy preparada para sanar y trascender mis dificultades. Con coraje, valentía y esperanza. Un fuerte abrazo. 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 Amén. 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 Amén.